Desarticulada una organización criminal que introducía en España cocaína en el interior de Piñas. Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarrollado la operación Fresa M, en la que han sido detenidas cinco personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína oculta en el interior de Piñas, interviniéndose además 16 kilos de cocaína. Los envíos de esta fruta procedían de Costa Rica y utilizaban para ello una empresa cántabra que actuaba de intermediaria con los cabecillas de la organización. En un cargamento de 22 toneladas de piñas escondieron ocho piñas que en su interior llevaban 16 kilos de cocaína.